¿Cuál es la situación? No tenemos el problema de que se importan productos de otros países en afectación de los nuestros Pues si no se regala, si no se corta, el producto se amarilla y se cae Ahorita todavía no se ha caído producto porque está iniciando la cosecha Estos son los primeros limones después de la floración de fines de febrero, principios de marzo La floración, la maduración tarda un promedio de tres meses y ya se corta Ahorita hay una floración muy bonita, tremenda, los limonares prometen dar mucho, mucho limón Pero a 20 pesos o que se caiga regalado porque no tenía precio el limón Hace unos días estaban cerradas las compras, entonces no tenía precio ese limón Pero 20 pesos la reja de 28 kilos para nosotros no es precio Entonces yo digo de que se caiga, de que se caiga prefiero regalarlo Entonces y aparte promover el cultivo limpio sin herbicida ¿Cuánto costaría una reja? Invitar a la vez, insisto mucho yo en eso, soy persistente en eso, soy terco En que la calidad no está en la imagen, está en el proceso de cultivo Entonces al no llevar herbicida, entonces invitamos a los consumidores a que se acerquen más a los productores Y a que exijan y visiten incluso los limonares Híjole, en Veracruz no sé cuántos productores de limón, pero son miles, somos miles Somos miles, yo creo que no habemos menos de unos 500 pueblos afectados Y si le sumamos a eso los pueblos cañeros y los pueblos cafetaleros Entonces estamos por un mismo factor, los tres productos comerciales más importantes del campo de Veracruzano Están afectados por las importaciones Hay intereses de favorecer a compañías que le importan, a particulares Yo creo que eso es, porque no es posible querer comprar lejos, estando a pie de casa los productos O sea, solamente puede uno entender eso porque hay intereses económicos y favorecimientos políticos a las grandes empresas Yo no lo puedo entender de otra manera O sea, son muy cerrados, muy tontos, pero no lo puedo entender ¿Cómo es posible traer limón de Costa Rica o limón de Perú? Con todo lo que implica deflete y de costos de transporte y demás Con lo que pierde, ¿no? De peso, con la merma que puede existir Porque el limón se afloja si no se lleva en un termo Lo tienen que traer en un transporte climatizado, el limón Porque si no llega, llega muy marchito Entonces, ¿cómo es posible que con todo eso que se tiene que hacer para trasladar el limón Que se convenga traerlo desde Perú o de Costa Rica o de Brasil? ¿Has llegado el limón? Bueno, vamos a ver Eres hurts Así que si no llega Por favor De contained ¡B fists! Gracias por ver el video.